Muchos se preguntan en estos momentos, ¿quién es Nadia Ferreira de 22 años de edad, actual novia de Marc Anthony quien está en boca a todos por el amor que ambos desbordan en todo momento? Es por eso que te contaremos más de esta monumental mujer que deja a todos temblando con su belleza. Nadia Ferreira es originaria de Villarrica, Paraguay, pero desde hace un tiempo no muy largo se fue a vivir a la Ciudad de México, donde al parecer tiene muchas propuestas de trabajo en cuanto al mundo de la moda y no por su belleza de diosa. Sino por el título de Miss Universo que le han otorgado por ser una de las finalistas del certamen, pero en el pasado ha recibido más reconimientos. Además, la modelo de talla internacional ha posado para varias revistas de moda y se espera que para este 2022 realice otros trabajos en el mundo de la moda, pues se le ve muy activa en redes donde ha compartido algunos misterios, por lo que tendremos más noticias de ella a futuro. Por si fuera poco la paraguaya también apoya a diversas causas altruistas y apoya a una en especial, se trata de NF donde la vemos apoyando a mujeres que han sufrido violencia doméstica en sus hogares, por lo que esto habla muy bien de esta bella mujer quien mide 1.75 m dejando en claro que es, muy alta. Ahora, apártense que viene el rostro del Miss Universo, bella, hermosa, radiante. El rostro del Miss Universo. Aunque no fuiste coronada, eres el rostro que iluminó ese certamen. Sigue brillando, eres tan hermosa que ya no podés brilla x donde vaya reina, natural es divinamente bella, y maquillada sigue sorprendiendo más. Belleza por donde la mires, le escriben en las fotos a esta bella mujer. En redes sociales la joven cuenta con más de un millón de seguidores, donde se puede ver no solo el trabajo altruista que realiza, también su manera tan impactante de vestir, ya que le fascina traer los mejores looks del momento, así como unos extraordinarios peinados, dignos de una reina de belleza.